Desde el jueves se incrementaron los precios del Chile Serrano y el Limón Colima en establecimientos comerciales de Ciudad Valles. Gregorio López, encargado de una frutería situada en el entronque de las calles Madero y Nedrete, dio a conocer que el aumento es evidencia de la volatilidad de precios que existen en la región. Citó, por ejemplo, que el precio del Limón Colima subió de $25.40 pesos por kilodramo, al igual que el Chile Serrano de $25.40. Comentó finalmente que es continuo el sube y baja de precios en el mercado, al no existir regulación. Ante esta situación, son cada vez más los ciudadanos que exigen la apertura de una oficina representativa de la Procuraduría Federal del Consumidor en esta localidad. Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Roqueamondragón, el Mañana Multimedios.